Hola, para esta semana la editorial Universidad de Costa Rica le recomienda el libro titulado Correspondencia de los diplomáticos franceses en Costa Rica, 1889-1917, del traductor y compilador Orlando Salazar Mora. Los cónsules analizan el sistema político presidencialista, el sistema electoral, el fraude y los partidos políticos. Además, se refieren a algunos de los gobernantes costarricenses más influyentes y analizan la importante participación política de algunos extranjeros. Este libro lo puede conseguir en la librería UCR, al costado sur del edificio Zaprisa, por un precio de cuatro mil colones. Para consultas, pedidos o comentarios puede marcar nuestro número de teléfono 25 11 58 58. También le invitamos a visitarnos en Facebook, donde aparecemos como librería UCR.